¡Hola! ¿Qué tal mis amigos de Viralcitos? Sean bienvenidos a otro vídeo más. Recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita. Como puedes saber, el conjunto mexicano el día martes pasado en Patú, 3 a 3 con Uzbekistán. ¿Cómo vas a empatar con Uzbekistán por este partido amistoso internacional de la fecha FIFA? México ya está clasificado este Mundial 2026, como puedes saber, por ser una de las anfitrionas de este Mundial. Pero empatar 3 a 3 en este partido amistoso con su similar Uzbekistán por esta fecha FIFA del mes de septiembre. El cuadro de Lozano estuvo con el marcador abajo, por 2 a 0. Como desde Jiménez y Antuna, realmente se pensaba que México se llevaría esta victoria, pero no logró voltear en el último tramo. Sin embargo, fueron sorprendidos también en el último tramo. Bueno amigos, ¿qué te parece este partido? En mi perspectiva, México realmente está en un juego de recambio. Espero que Lozano lo haga, porque México es africrona y realmente debe ir bien preparado este Mundial y no ser ridículo. El día de hoy vamos a ver cómo el prensa de Fútbol Picante reacciona a este partido, manifestando que cómo es posible que empatemos con este equipo que ni siquiera fue al Mundial. Si nos esperamos, les escuchemos y déjame saber tus impresiones en esta caja de comentarios. Vale, te pido un favor grande. ¿Entiende que se empató con Uzbekistán? Sí. ¿Qué es Uzbekistán? ¿Ha jugado algún Mundial Uzbekistán? No. ¿No? No, no. Y hemos perdido también contra nosotros aquí otras selecciones que han un juego mundiales. Pero por Dios, vamos a poner los pies en la tierra. Ok, ok, está bien. Que eso también es bueno. Es bueno. Contra el Fútbol y perdiendo por dos goles. ¿Contra quién? Dios mío. ¿Contra quién? Y lograr meter dos goles para el empate. Es una vergüenza que Uzbekistán esté ganando el partido. Exactamente lo mismo. El técnico busca hacer cambios tratando de encontrar empatar el partido y le da la vuelta. Le terminan empatando el encuentro en un error. ¿Qué pasa si mañana te te agarra Argentina, Uruguay? Le jugamos a Alemania en el Mundial y le ganamos. ¿Y qué pasó después? ¿O qué somos después? Le ganaste a Alemania en el dos mil dieciocho. ¿Y qué pasó después? ¿Qué fuiste? O sea, tampoco significa que pierdas. Es que yo no entiendo el afán. El afán de ustedes. Significa que eres malísimo. Y tampoco significa que le ganes a Argentina o le ganes a Alemania o le ganes a Brasil. Yo no entiendo la parte de los futbolistas de defender lo indefendible. Lo mejor. El fútbol mexicano está en un momento terrible. No, 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 discúlpame. Yo no estoy defendiendo. Tampoco estoy diciendo que está bien. Pero me está diciendo que hay cosas positivas. ¿Qué cosas positivas hay? ¿Qué cosas positivas hay? Ya te las dije, no escuchaste. Si no quieres escuchar, pues bueno, estuve Roberto. No, 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 no. Yo no estoy de acuerdo con el invitado y falta de calidad. Está muy bien. Yo lo respeto, pero sí, yo sí creo que yo sí creo que hay una falta de calidad terrible. 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 Hay una crisis que es incuestionable y yo no sé si Jaime Lozano sea el indicado en este momento, pero si van a Quiñones, pero si van a Quiñones porque este grupo de jugadores está bien jodido, mi querido. Sí, sí, para ti. Para él. Para ti. Ah, no, para cual. Ahora resulta que empatas con Uzbekizán y con Australia y que todo va muy bien y hay que ver lo positivo. ¿Cuándo dije? ¿Cuándo dije que estaba bien? Y tapar lo que realmente. ¿Cuándo dije que estaba bien? Pero si me lo estás diciendo. ¿Cuándo dije que estaba bien? Lo llaman porque los mexicanos, los jugadores nacidos en México, formados en México, tuvieron un mundial desastroso, dieron vergüenza, fueron humillados por Estados Unidos una noche en Las Vegas, humillados, los pisotearon y los escupieron, así lo hicieron directamente. No, no, no. ¿Tengo que ganar una copa ahora, mi Dios? No, 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 no. No te, no te. Ay, por favor, no viste el partido. Ah, bueno, no viste el partido. Estaba ahí. Estaba ahí. Estaba ahí.